El gobierno de Melgarejo creó el Banco Boliviano en 1868. Fue el primero en emitir papel moneda. En 1871 se creó el Banco Nacional de Bolivia con dos domicilios legales, en el puerto boliviano de Covija y Valparaíso, Chile. En 1873, la American Bank Note Company de Nueva York emite los primeros billetes para el Banco Nacional de Bolivia con la frase, emisión del litoral. Los bancos nacional de Bolivia y de Londres emiten sus billetes. Sin embargo, estos son resellados con el nombre provisional de Banco de la Nación Boliviana. El presidente Montes otorga a este banco el monopolio de emisión de papel moneda hasta que en 1914 todos los bancos incinerarán sus emisiones. La crisis financiera de la década del 30 ocasionó que esta convertibilidad de billetes se suspenda. En la presidencia de Hernando Siles, una misión norteamericana recomienda la sustitución del Banco de la Nación Boliviana por el Banco Central de la Nación Boliviana. En 1929 cambia a Banco Central de Bolivia y emite billetes en calidad de monopolio. En 1942 Bolivia vivía una inflación agravada por la crisis económica mundial y los efectos de la Guerra del Chaco. Se emiten los billetes de mayor valor nominal de 5.000 y 10.000 bolivianos. En la presidencia de Gualberto Villarruel se dicta la ley para reformar el sistema bancario. Los billetes bolivianos muestran su equivalencia en bolívares. 10 bolivianos igual a un bolívar. En la inflación de 1962 el presidente Paz Extensoro dicta el Decreto Supremo 6161 reformando el sistema monetario del país. El signo monetario pasa de boliviano a pesos bolivianos eliminándose tres ceros. El signo monetario pasa de boliviano a pesos bolivianos eliminándose tres ceros.